Hola, estamos en Splatoon 3. Vamos a enfrentarnos a Armonia en el modo de cartas. Es bastante complicado ganarla, no os creáis que es fácil. Así que vamos a ver qué tal. Vamos con este mazo que lo he tocado un poquito respecto a la anterior que tenía. Así que vamos a ver... Tenemos la capitana. Tenemos aquí un azontillador. Estoy por tirar... Esto de momento. Para ganar territorio. Voy a hacer esto también para ganar territorio. Ahora mismo es lo que me interesa, ganar territorio. Vale, él va por abajo ganando territorio. No sé si puedo poner aquí la capitana de algún modo para fastidiarle. No. Podría, pero tengo que esperar. Vamos a hacerlo así. Vale, él se protege por arriba, pero ha ganado un especial. Podría ser la mega barredora. Para protegerme arriba. Ah, qué pena que no me cabe. ¿Qué más podemos hacer? Capitana? ¿Dónde la puedo hacer? Puedo hacerla, pero no sé dónde. En algún sitio podré hacerla. Yo creo que es en este. Aquí, ¿ves? Sí, yo la voy a hacer. Vamos a sacarle puntos. Voy a hacer el robo-bomba. Voy a hacer el robo-bomba. Y vamos ganando especiales poco a poco. Vale, tenemos tres. Ahora me interesaría hacer esto para ganar otro. El pasa turno, o ella mejor dicho. Podemos hacer... Podemos hacer... En algún sitio esto. No sé dónde. Creo que aquí era... ¿Dónde podemos hacer esto? No sé dónde. Vale, aquí. Vale, vamos a hacerlo. Así le seguimos sacando tinta, armonía... Vale, podría hacer un devastador... En algún sitio. Lo puedo hacer, pero no sé dónde. Aquí, ¿no? No lo puedo hacer, tío. Aquí. Amigo. Vale, ganamos otro especial de gratis. Que ya son cinco. Y no sé qué cartas me faltan. Nada, ya son de especial cinco todas. Vale. Pues sería... Me faltan dos cartas. Nada, pero es hacer especial ya, eh. Voy a hacer la maridori y esta. 103. 103 es lo máximo que puedo sacar. Vale, sacamos la maridori y... No sé si puedo ganar una especial aquí. Nada, pero hemos ganado ya, eh. O sea, no puedo hacer nada armonía contra nosotros. La hemos dominado. Y ya podemos permitirnos hasta pasar que hemos ganado. Gigi. Hemos ganado armonía. Cuesta ganar armonía, eh. Aunque digáis, guau... La metí una paliza. Cuando nos enfrentéis a ella veréis que no es tan fácil, eh. Ganarla. Yo ya la he ganado tres veces. A ver qué nos dan. Vale, pues que no podemos enfrentar a nivel dos a ella. Y ya está. No nos dan nada más. Qué pena. Pues nada, he perdido. Así es la vida. Pues claro. Pues nada, tenemos rango 17. Desbloqueado todos estos. Y a ver si podemos ir desbloqueando. Y consiguiendo cartas. Nos podemos enfrentar también, como ya sabéis, a gente random. Vale. Y poco más. La verdad. Cartas habría que ganar en el modo historia. A ver si hago un vídeo de cómo ganar en el modo historia. Vale, me da tiempo a hacer otra. No sé cuánto tiempo llevo, la verdad. Seis minutos. Quiero ver una cosa. No voy a jugar más, ¿vale? Pero quiero ver una cosa de las cartas. Si se puede ver todas las cartas. Aunque no tengamos... De momento yo tengo estas. Lo que no sé es si puedes ver las que no tienes. Puedes canjear por trozos. Vale, puedes ver las que no tienes. ¿Qué son estas? Ostras, hay un montón, ¿eh? Pero claro, si yo quiero esta. Tengo 10 trozos, ¿vale? Me cuesta 40. No sé si me puedo comprar alguna. Esta, por ejemplo. Aerógrafo Pro, sí. Claro, tiene que ser una ordinaria. Una normalita. Porque, por ejemplo, si vamos a por casillas. Eh, a ver este. Por ejemplo. El Zenutrin. Si quiero hacer Zenutrin. Me cuesta 40. ¿Veis? O sea, claro. Las cartas así más especiales. De las personas. A lo mejor me cuesta poco. 5. Pero hay arma. Aquí hay... Cartas bastante interesantes, ¿eh? Justino, por ejemplo. Está Tina. Mar. Ryan. Está también Angie. Megan. Hay que conseguir cartas... Buenas, ¿eh? Me mola bastante este modo de cartas. Vamos a ver si conseguimos más, ¿vale? De momento tenemos estas. No sé cuáles tendréis vosotros. Si tenéis algunas parecidas. Y nada más. Yo lo voy a dejar por aquí el vídeo. Me gusta mucho este modo, ¿eh? Para mí, lo único que le falta es online. Y poco más. Mira, han actualizado los combates. Así que lo he dejado por aquí el vídeo, gente. Me podéis proponer ideas si queréis. Y nada más. Adiós.